...máxima respuesta resistente con la mínima cantidad de material... ...es el principio que rige una tendencia de diseño... ...en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería de caminos... ...y que se puede apreciar en la muestra que acoge... ...la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV. ...Ithness es esta palabra inglesa, ¿no?, que significa ligereza... ...y que hace referencia a las estructuras ligeras... ...es decir, las estructuras que consiguen con el mínimo número de materiales... ...la mínima cantidad de materiales, el mínimo peso posible... ...la máxima respuesta resistente, ¿no? Se exponen un total de 54 maquetas realizadas por estudiantes... ...esta es una iniciativa de Antonio Maciá, arquitecto por la UPV... ...que imparte las asignaturas de estructuras singulares... ...y proyectos de estructuras en la Universidad de Alicante. El alumnado ha realizado estas maquetas... ...con materiales no extrapolables a la construcción. Materiales, digamos, adaptados a la escala pequeña... ...con la que están hechas las maquetas... ...pero ahí hay parte también del valor... ...estriba también parte del valor de las maquetas... ...que los alumnos hayan tenido que ingeniárselas... ...para ver cómo resolver las conexiones entre distintos materiales, ¿no? Actividad que ha supuesto un gran aprendizaje para los estudiantes... ...el arquitecto y profesor de la UPV, Juan María Songel... ...ha querido traer al campus de Vera esta muestra... ...una iniciativa que ha sido posible... ...gracias al apoyo del Área de Actividades Culturales... ...y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos... ...Canales y Puertos de la UPV. ¡Gracias a todos!